Hoy despierto solo Junto al destino Que me atrapa por dentro Nunca di gracias Por el don que mi cuerpo Poco, poco, poco Quiero ver Mírame bien Mis palabras no morirán Vivirán siempre tu pensar El fin se acercan Llegó la hora de partir Para tal vez no volver El camino va a seguir Solo lo divisare Con mis ojos y deje Mírame bien Mis palabras no morirán Vivirán siempre tu pensar Y llévame siempre contigo Estaré donde tú estarás Y llévame siempre contigo No Solo me le da Y llévame No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Daré donde tú estarás Llévame siempre contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video